Hola, hoy os vamos a enseñar cómo llegar a la masía donde vamos a hacer el banquete de la comunión ¿Estás de acuerdo Mateo? Sí, vamos a ir ahora, vamos a ir por la Corte Inglés o por ahí Vale, para que veamos, bueno, hola Susana Bueno, estamos aquí, si se ve algo, esto es el nuevo centro, ¿vale? Corte Inglés, ahí lo veis Bueno, ahora vamos a hacer como que salimos por la vinguda de Les Corts Valencianes Vale, encaramos la salida Y nos tenemos que meter por debajo del túnel Bueno, dejamos el campo de Mestalla a la derecha Y en esta rotonda, donde veis que está con zoom Y aquí, la dama de Elche Si la puedo enseñar La tenéis que dejar a vuestra izquierda, esta rotonda Bueno, pues tomáis la primera rotonda La de la dama de Elche Dejáis el media marca ahí y os metéis por esta Y continuáis recto Ahí queda a la derecha una iglesia Continuamos hasta la siguiente rotonda Vale, cuando toméis esta rotonda Ahora veréis como continuáis así recto No giráis a la derecha, continuáis Y ahí hay un cartel que pone Benimamed Tenéis que coger esta carretera Benimamed Y continuamos por esta carretera Seguimos por la carretera Llegáis a este Badén Ahí queda un colegio Que lo pasaréis y lo dejaréis a la derecha Es el colegio Santiago Calatrava Contad, contad chiste, si queréis No pasa nada Os cuento un chiste mientras allí para el vídeo nos aburrir Vale Ahora vas a tener que parar Porque como me voy a perder ¿Por qué Bersin no bautiza a su hijo? Porque si no sería cristiano Porque sería cristiano ¿Por qué Messi no bautiza a su hijo? Porque si no sería cristiano Bueno, con este chiste lo dejamos hasta las siguientes instrucciones Una vez pasemos este semáforo Giramos a la izquierda O no ¿O no? ¿Qué ritmo tiene mi niña? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Eh? ¿Mirad chicos? ¿Es eso? Sí, pero no Aquí a la derecha ya está Giramos a la derecha Esto se hace para pasar por debajo del túnel Bueno, ahora tenéis que tener cuidado Porque esto es el camino de paterna Y después de esto Este edificio aquí pequeñito, así bajito Este murito Tienes que girar a la izquierda ¿Veis por aquí? Por aquí a la izquierda ¿Sigue más? Sí ¿Y ahora por allá? Por aquí o por allá Creo que era por aquí Está lo mismo Ahí no Sigue recto por allá Sí Seguimos recto Y aquí vais obligados Camino de vuelta es el mismo Ahí vemos ahora unos caballos a la derecha Y ahora iréis a la izquierda por aquí Iremos por debajo de este paso elevado Y ahí tenéis la entrada De la masía Lolin O la masía del rey O lo que Como queráis llamarla El aparcamiento queda a la izquierda Por ahí Esta es la entrada de la masía Y ahí Al fondo Podréis Aparcar el coche Bueno, esperamos que estas instrucciones Os hayan servido ¿Verdad chicos? Esperemos que os vaya muy bien Y que lleguéis muy pronto Y os esperamos a todos Para disfrutar ¿Vale? Y nos vamos a pasar genial Un besito a todos Adiós